¿Qué es lo que te parece viendo el video? La pregunta es así, vas a ver el video que hicimos la vez pasada y me vas a contar que te acordabas, o sea, lo que te parece viendo el video. ¿Qué es lo que te parece viendo el video? Bueno, la idea es que ustedes vean el video, lo vean entero, y una vez que terminen, me cuenten qué es lo que les parece, qué vende eso, qué les genera eso y cómo lo viven al video. ¿Qué es lo que te parece viendo el video? Bueno, así ponen peli. Bueno. Arrancamos. Arrancamos. Andiamo, bambino. Bien. A ver, ahí estás vos. Estoy grabando. Estamos. Ah, objeto rojo. ¿Cómo lo dice? Objeto rojo. Objeto rojo. Objeto rojo. Cosas hechas con lana. O con tela, así. Claro, si hay lana, lana, sino tela. ¿Estamos? Bueno. Luces artificiales. Ok. Ok. Vale, están los anchufados. Entonces. Algo que te genera, que te acordás, que sentís. ¿Qué nos pareció? A mí me llega a confundir por momentos, de distinguir cuál es la cámara de uno y cuál es la cámara del otro, cuál es el que está acá y cuál es el que está allá. Me acuerdo cuando buscaba el lugar para filmarlo, y estuve un rato ando vueltas, que ningún lugar tenía wifi o lugar donde enchufar. Me acuerdo también que el precio del corneto con el coso no era el que estaba en el cartel. Como que la diferencia en ese juego de imágenes, la diferencia de distancia en algún momento se pierde. La distancia, la distancia se pierde, el espacio. Que el señor de adentro salía para ver qué era lo que estaba haciendo, le llamaba la atención. Que después seguimos hablando con los abuelos, y que pasó un grupo de bicicletas como muy grande, o motos. No recuerdo. Pero más allá de eso, es lo que hoy la tecnología te permite acortar distancia y vivir sensaciones, que si bien no al tacto ni al gusto, pero sí estar compartiendo, en este caso, objetos de similares características. Cosa que, en nuestra época, que no es tan lejana a la actual. Más que cartas y postales, no tenías forma de interactuar, salvo por teléfono. Y siempre y cuando podrás coincidir con la larga distancia, o la operadora, o lo que sea yo. Hablando de distancias tan grandes como esta, que estás no sé a cuantos miles de kilómetros. Que habré estado un día más en esa ciudad, después me fui. O, sí, un día más, creo que el día siguiente, y después me iba a la noche. ¿Qué más? Que después tuve que subir el video, que lo subí por Dropbox, y también por el Google Drive. Y donde, digamos, estás interactuando como si lo tuvieras al lado, prácticamente, y haciendo, nada, un juego que... Por eso digo, esa interacción, esa interacción es tan grande, que se llega incluso a confundir de dónde estás. Si estás acá o estás allá. Si lo que estás viendo, lo estás viendo acá, o lo estás viendo allá. Me acuerdo de la ciudad. Cosas de Palermo, pero no están tan relacionadas con el video. Del video, que tenía poca batería en la cámara de filmar, por eso lo hice con el iPod. ¿Qué más? Bueno, no existe la distancia, como referencia lo era antes, digamos. Han cambiado algunos paradigmas a través de la tecnología. Digo yo, nos parece así. El papel donde me habían dado anotada la clave del Wi-Fi. Que el corneto estaba medio feo. También la sorpresa de lo que, bueno, la tecnología hoy por hoy permite hacer. Que también. ¿Cuántos son? 15 años. Claro. Hace 15 años esta parte ha hecho una revolución a nivel mundial. Genera tanta inquietud, por otra parte. Y de que te cambia todo, porque hoy hasta televisores interactivos y que le hablás y todo. Bueno, de ahí a esto que estás conviviendo, estás... Ya lo que es telepresencia y qué sé yo, lo estás viviendo hoy. No con alemán. Claro, eso es lo que yo digo. Esa es la que vengo pidiendo desde hace rato. Pero, no. Lo que no nos imaginamos de acá a 5 años más, 10 años más. A nivel comunicación y todo eso puede llegar a cambiar. Estoy intentando acordarme la contraseña del Wi-Fi. Pero no me acuerdo. ¿Más? Me acuerdo cómo era el lugar por adentro, el barcito ese. Que ese día había caminado un montón para llegar a ese barcito. Haber hablado con el abuelo. Que preguntaba qué tal estaba la ciudad. Hablamos acerca de algunos lugares de la ciudad. ¿Nada más? ¿Nada más? Eh... Eso. Nada más. Ok. No.